Bailar sabroso, rico, a la manera y al estilo de este sonido, papá, ¡escucha! ¡Vámonos a ver! ¡Dice! ¡Escúchala! ¡Dice! ¡Mr. Vato TV! ¡Dice! ¡Mr. Vato TV! ¡Y todos los ángeles! ¡Ea! 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 ¡Escúchala! ¡Dice! ¡Woo! ¡Dice! ¡Cómo dicen los ángeles! Uno pa' delante, nunca pa' atrás, sonido famoso, llaman lograr, familia poderosa, llaman gritar, ¡Mueva! 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 ¡Woo! ¡Y no es poderoso! ¡Va! ¡P! ¡Escúchala! ¡Mueva! ¡Escúchala! Es el Gaby Chocorones, Mami, Sejo, Sencillo Y toda la bandota A que el estrés se pasa Sabroso Esa noche Molino 21 Para Benes Macario Bola, Chicho Crisias El Elano Pollo Chutas El Bogón Quechato, Cuasi y Ese Gaby Toda la banda que faltó Molino 21 Contigo, Cu, 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 Cumbia El Maldesa Sabroso Sabroso Esa noche Santa Mónica La Chola Payasito Lodos 13 El Luziga Uemangé Con ese Cacuche Esa noche para Méndez Meño El Tonas, El Julio, El Ciso, El Ara Toda la banda hasta Samay Contigo, Chambelán Dicen Cumbia 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 Esa panza Castillo Azul El Tavo y el Papaya Desde Copa, Santa Mónica Todos los Chalcos El El Sigio, Huepagé Las Sobrinas del Huepagé La Fabi y la Jenny Para Mani, Pati y León Guanajuato Contigo Dicen Cumbia 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 Ese Callejo Ese Callejo Ese Callejo Puro Callejo Puro Callejo El Sonido Famoso Sonido Charly A Salón Guanajuato Para Pacha y el Charly Martín Rubén y Mani Banda Cumbia Sean Ese Callejo Cumbia 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 Mani Siempre Pa' Delante Nunca Pa' Atrás Sonido Famoso Llama Tocan Familia Poderosa Llama Victor Cumbia 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 ¡Sabor! ¡Déselo que hay un granizo! ¡En el celo se deshizo! ¡Qué huella está aquí! ¡Toda la bola el 8! ¡Toda la bola 8 bomba 10! ¡El Miguel! ¡Mi sello y el delfinillo! ¡Morena, Chito, Piojo, Hayes, el Ramiro, Rábano! ¡El Gordo Pinto! ¡El Artilla! ¡Está de la bola 8! ¡Bola 8! ¡Bola 8! ¡Con ti! ¡¿Qué? ¡Oye, el Gordo Pinto! ¡Ya llegó la estrella loca! ¡Ése, estrella loca, papa! ¡Siempre de corazón el pibui en SD! ¡Con ti! ¡Este, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué sabor! ¡Cássabón! ¡Cássabón! ¡Pero qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor. ¡Cú, cú, 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 cú cú, 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 cú cú. ¡Esa noche los famosos! Ángeles 13, Silencio Anacuato, toda la familia grande de Kiligat, el Kili, el Mingüino y el May, para Chino Pan, Estarrus, Memo, Queso, para Chana, el Titi, Bombi, Tuzo, Guada, Choco, Bullis, Monia, Loba, el Macizo, el Chayote, Baca y el Champín, Saúl, Manzano, el Tuzo, el Buda, el Ocha, Mudo, Chato y el Canicas, Guada, toda la website, Kiligat contigo. ¡Oh, ya, papa!